Como ya saben, estoy quebrado. Menos 10. En rojo. Seco. Por eso no me queda otra que pedirle plata a mi buen amigo Benjamín. Che, ¿te conté que me conté a Nacho Peño Uriburo el otro día? Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo anda? Quebrado, mal, caput. La empresa del padre fundió esta en la lona. Pobre flaco. Sí, pobre, pobre como una rata está. ¿Qué más? Además, para mí tendrían que prohibirle entrar al club, te digo. No seas exagerado, le puede pasar a cualquiera. Aparte, ¿viste cómo son los negocios? Un día estás arriba, otro día estás abajo. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Es más, ahora que me decís estoy pensando que le pueden invitar a comer a casa, ¿no? Claro, debe estar mal. Sí. Haceme reír, Coco, por Dios. Tiene un peso, hombre. Ay, Coco. Tú, entrás siempre, ¿eh? Mejor me busco otro prestamista. Segundo obstáculo. El encargado queriendo cobrar las expensas. Justo, lo estaba esperando.